¿Qué tal amigos? Estamos en Kaorineco y hoy voy a hacer un video diferente a los demás que se va a tratar de que voy a hacer el tag de la música. Vamos a comenzar con el video y pues espero que les guste. Pero primero para hacer el tag de la música pues obviamente hay que buscar un cuestionario por Google. Vean aquí que hay ya, hay que entrar a Google, hay que poner tag de la música y vamos a escoger la imagen más llamativa. Ok, porque si no es llamativo pues no, o sea no. Ya, 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 vamos a agarrar esta imagen. Número 1. Canción favorita. Número 2. Canción que odias. Número 3. Canción que te pone triste. Número 4. Canción que te pone feliz. Número 5. Canción que te recuerde a alguien. Número 6. Canción que te recuerde a un momento específico. Número 7. Canción que cuya letra te sepas perfectamente. Número 8. Canción que te hace bailar. Número 9. Canción que te ayuda a dormir. Número 10. Canción que te gusta en secreto. Número 11. Canción que te identifique. Número 11. Canción que te identifique. Número 12. Canción que ya te salvabas y ahora odias. Número 11. Canción que tu disco favorito. Número 14. Canción que te... Número 14. Canción que puedas tocar con un instrumento. Número 15. Canción que te gustaría cantar en público. Número 16. Canción que te gustaría cantar en público. Número 15. Canción que nadie esperaba que te guste. Número 17. Canción que te recuerde a tu infancia. Número 18. Canción que te gustaría que suene en tu boda. Número 19. Canción que te gustaría que suene en tu funeral. Número 20. Canción que te gusta escuchar cuando manejas o viajas. Número 19. Canción que te gustaría que suene en tu funeral. Número 21. Canción que te guste. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!